Los lanzaroteños Toñín Suárez y Jorge Cedrés se proclamaron vencedores este fin de semana del Rally Orbecame Isla de Lanzarote, la gran prueba del motor lanzaroteño que sirve para despedir el año. La competición estuvo reñida, pero en el quinto tramo, el que unía Tegoyo con Tías, fue cuando empezó a marcarse la diferencia entre los que a la postre se convertirían en vencedores y sus perseguidores. Es la primera vez que Toñín Suárez y Jorge Cedrés se suben a lo más alto del podio en casa y se convierten de esta manera para cerrar el año en campeones insulares de Lanzarote. Por otro lado, en el Polideportivo, la Unión Suriaiza volvió a ganar y lleva dos de dos en la etapa de Carlos Ramírez. Como el pasado fin de semana, los sureños tuvieron que sufrir para llevarse los tres puntos ante un club deportivo marino batallador. Al final, el 3-2 que reflejaba el electrónico a la conclusión del envite permite a los berinegros seguir escalando en la tabla y con 11 puntos se encuentran a tan solo dos de salir del descenso. La Unión Deportiva de Lanzarote, por su parte, también ganó, en este caso a domicilio, 1-4 al Tamar Aceite y regresa a posiciones de playoff como quinto clasificado. En la preferente, el San Bartorme continúa con paso firme. Este fin de semana se llevó de nuevo el derbi ante el Club Deportivo Tinajo para seguir en lo más alto de la general. Los de Juan Antonio Machín son segundos con 31 puntos a tan solo uno del líder, que en este caso es Las Palmas T. El Sporting Tía se coloca tercero tras su victoria por la mínima a domicilio ante el San Fernando B y el Club Deportivo Taiche y Club Deportivo Tinajo destienden hasta la novena y décima posición de la tabla. En la Liga Regional se dieron los siguientes resultados. Club Deportivo Adasa 1, PDC 2016-2, Conestación Marítima 5, Interplea y Onda 3, Empates y goles entre el Puerto del Carmen y el Club Deportivo Tite, el ARIA, que perdió en casa 0-1 ante la Unión Deportiva de Lanzarote B, y el Sporting B y el Club Deportivo Teguiche, que firmaron unas tablas de 1-1. En la Juvenil División de Honor, el Marítima cierra la primera vuelta a lo grande. Los de Basilio Coco, tras certificar su clasificación para la Copa del Rey, se impusieron 4-1 a la Arucas y finalizan este 2022 segundos, adelantando incluso al Club Deportivo Tenerife, que se sitúa tercero. En Balomano, victoria del San José Obrero Masculino, que sumó dos puntos a domicilio ante el Carvallal, tras ganar 25-32 para seguir liderando su grupo en la Primera Nacional Masculina. Y en Balomano Féminas, derbi entre el Cigar Ciudad Recife y el Zonzamas, que se llevaron las chicas de David Betancor. Las de Terroi y las de San Bartolomé brindaron un buen espectáculo en un envite reñido que se cerraría con un 27-25 para mantener al Cigar como segundo de la tabla y sexto al Zonzamas de la General. Por último, en el mundo de la ganasta, el Majet Díaz vuelve a ganar 59-53 al Bosonic Unibasket para cerrar una primera vuelta de campeonato muy reseñable.